¿Qué es la ciudad de Aleida Gaviria? Muchísimas gracias a ti, muy amable, un saludo especial a FUSA TV como siempre, permitiéndome que a través de estos micrófonos de la democracia puedan expresar mis ideas y mis argumentos, pues no fue exitoso, fue exitosamente, quiero agradecer, más de 10 mil personas nos acompañaron este viernes en ese grandioso cierre de campaña, agradezco a todos los seguidores de Facebook Live, a todas las personas que nos acompañaron hasta su culminación, yo fue el momento de haber agradecido a todas las personas el acompañamiento de esta campaña, me sentí muy feliz, me sentí bien respaldada, quiero agradecer inmensamente a todas las personas que me han apoyado en este proceso político, decirles que Aleida Gaviria está con ustedes, que estos seis días que nos quedan no vamos a ahorrar esfuerzos para sacar adelante este proceso político de ser la alcaldesa de los fusagasugueños. ¿Cómo se siente ya Aleida Gaviria en este cierre, ya estamos en la recta final? Bueno, yo pienso que hemos hecho una labor muy importante, hemos podido asistir y estar en todas las calles, en todas las veredas, dando a conocerle a la comunidad lo que nosotros queremos hacer, me siento feliz, siento que he hecho la tarea con bastante capacidad de trabajo, ustedes saben que Aleida Gaviria es una mujer guerrera, una mujer que conoce a Fusagasugá, que ama a Fusagasugá y que tiene un plan de gobierno muy respetuoso para los fusagasugueños. Bueno, hagamos una invitación y candidata para que los fusagasugueños, los ciudadanos, elijan a conciencia. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que me han acompañado en este proceso para que el 27 de octubre ejerzamos un voto a conciencia, un voto libre, un voto real por la persona que realmente va a dirigir los destinos de Fusagasugá. Quiero también invitar a todas las personas que aún no han tomado la decisión, que revisen mi plan de gobierno, que me sigan en redes, que si quieren venir aquí a la sede política los recibimos con mucho amor, con mucho cariño, para que puedan compartir mi plan de gobierno. El próximo 27 de octubre los invito para que me apoyen. Este es el tarjetón de la alcaldía de Fusagasugá. Mi Dios me colocó en un lugar estratégico. Estoy en la parte superior, en toda la mitad. Pueden marcar una X encima de mi foto. Me dejo rayar la cara por más de 20 mil fusagasugueños. Hace cuatro años cerca de 14 mil personas me apoyaron. Esta vez estamos dispuestos para que más de 20 mil personas nos apoyen. Estoy en la parte superior, marcan una X. Soy la única mujer candidata a la alcaldía de Fusagasugá. Una larga lista de artistas fusagasugueños hicieron parte del cierre de Gerardo Humberto Cardona. Por supuesto, también estuvo la gran presentación de Paola Jara. Estamos muy felices. Primero saludo cordial y especial para todos y cada uno de los fusagasugueños, los fieles seguidores de nuestro canal local, del medio de comunicación televisivo más importante de los fusagasugueños. Más que contentos, felices, motivados, llenos de bendiciones. Hicimos un cierre de campaña donde no quisimos tomarnos las vías principales de la ciudad, no quisimos generar desorden, no quisimos hacerlo ni en la Avenida de Las Palmas ni en ningún otro lugar, sino que pensando en el bienestar de los fusagasugueños lo hicimos en el Club del Comercio. Y sin ninguna duda generamos el cierre de campaña más grande. Yo creo que se ha podido ver en la ciudad. Los invito a que revisen las redes sociales, las fotos no mienten, pero también hay que revisar las fotos de los discursos cuando nosotros estábamos en tarima. No el artista, sino cuando estábamos nosotros en tarima contándole a la gente verdaderamente lo que sentimos, lo que pensamos y lo que soñamos. Muy motivados, multitudinario evento. Creo que demostramos el sábado la tendencia que se va a marcar el 27 de octubre. El cariño, el afecto de la gente. Que ven nosotros una gran posibilidad de que un fusagasugueño de a pie, del común, que un fusagasugueño perfectamente tranquilo, que no cambian las maneras ni las posturas de hacer política. Hasta mis peores detractores reconocen mi cercanía con la gente, que siempre he hecho política de la misma manera. Así lo hice dos veces en el Consejo, así lo hice dos veces como presidente también del Consejo Municipal, y así lo voy a hacer como alcalde. Bueno, Beto, ¿podríamos decir que este exitoso cierre de campaña lo hace sentirse a usted ya victorioso, alcalde de los fusagasugueños? Bueno, yo siempre he pensado que uno no debe, que el partido en el fútbol es hasta el último minuto. Yo creo que sí, yo creo, yo me levanto todos los días muy tranquilo porque la tendencia de la gente es muy clara, pero sin embargo yo nunca me he creído ganador. Yo invito a todos los fusagasugueños a que jueguen ese voto útil. El voto más cercano que tienen ustedes es el voto precisamente del alcalde, que me regalen la gran oportunidad de trabajar por ustedes. Mi carrera política no termina siendo alcalde de esta ciudad. Desde que Dios me regale salud mental y física, yo quiero estar en otros escaños políticos por lo menos 20 años más de mi vida. Y eso solo lo logro si soy un buen alcalde, si cumplo mi palabra, si sigo saliendo a la calle, si empodero a los presidentes de junta, los ediles, las mujeres de esta ciudad, que son tan importantes para nosotros. Los adultos mayores. Voy a ser un alcalde que se preocupe y dignifique la labor de un adulto mayor que le ha prestado toda la vida el servicio a una sociedad. También de los niños del deporte, de la cultura, de la educación. Acercar todo de ira porque yo deseo a futuro seguirle pidiendo el voto a los fusagasugueños. No solamente es ganar la alcaldía, es hacer una buena alcaldía, es hacer la mejor alcaldía de la historia para poder seguir contando con el beneplácito, con el apoyo y con el amor de todos y cada uno de ustedes. Y sin artistas, pero con algo muy espiritual, Jairo Ortúa quiso hacer su cierre de campaña. Sí, quisimos hacer un cierre de campaña, dándole gracias a Dios por este camino. Mire, yo me siento muy contento, estoy bien de salud, mi equipo de trabajo a nadie le pasó nada malo, la campaña fue en paz, y yo quería darle gracias a Dios y le doy gracias a Dios todos los días por todo lo que se ha logrado y porque ya lo dimos todo, ya queda en la voluntad de Dios lo que llega a pasar. Bueno, lo hizo con el cierre de una santa eucaristía, donde tuvieron la oportunidad de compartir con todos sus seguidores. ¿En qué se está enfocando ya en esta recta final, Jairo? Me estoy enfocando en la pedagogía, contarle a la gente cómo se vota por Jairo Ortúa, me estoy enfocando en hablar con la gente cara a cara, en contarle lo que nosotros somos, en tal vez recordarle a los amigos que nos hayamos hablado que nos acompañen y en mostrar los valores que nosotros tenemos para llegar a gobernar. Jairo, hablemos acerca de los debates, usted ha tenido la oportunidad de participar en casi todos porque ha sido muy cumplido, ¿cree usted que esto le ha sumado o le ha restado? Me ha ido muy bien, la realidad es que gracias a los debates mi campaña ha ido creciendo mucho, nosotros fuimos muy cuidadosos y muy juiciosos en la elaboración de nuestro programa de gobierno y sobre todo contarle a la gente, no que necesita Fusacazoga porque muchos ya saben que se necesita, sino el cómo lo vamos a hacer, y ahí estamos trabajando, yo espero que escuchen los debates en mi perfil de Facebook, están todos, pueden en mi perfil, en mi fanpage, pueden mirarlos, analizarlos y ustedes me harán la razón. Hablemos ahora acerca de cómo se siente usted, Jairo, en los sondeos que han realizado. Muy bien, yo comencé con una campaña muy silenciosa, me daban por fuera, me quisieron quitar el aval, cuando tuve el aval me colocaban de sextos en las encuestas, hoy estoy seguro que vamos de segundos, en la semana pasada íbamos de segundos y en este momento yo creo que ya vamos de primeras, vamos avanzando y la campaña va creciendo, ustedes lo notan con los ciudadanos, vamos creciendo, estoy seguro que si Dios lo tiene previsto y ustedes nos regalan su voto, vamos a llegar a la alcaldía de Fusacazoga. Hagamos la invitación, Jairo, a todos los fusacazueños a que voten a conciencia. Yo les quiero pedir a ustedes un favor fundamental, esta ciudad también es responsabilidad de quienes nos están escuchando, esto no solo se trata de los políticos, yo sé que yo hago campaña, pero también se trata de ustedes, de cómo ustedes deciden darle un nuevo rumbo a esta ciudad y parte de ese nuevo rumbo lo dan ustedes con su voto. Yo les quiero pedir que voten a conciencia, ha habido una campaña larga donde ustedes han podido analizar cada uno de los candidatos, no voten por quien habla más bonito, por quien tiene cara más bonita, por quien hizo más conciertos más grandes, por quien gastó más plata, eso no va a hacer que una persona sea buen alcalde, analicen a profundidad por quién van a votar, yo creo que eso es la mejor opción, pero respeto el derecho sagrado que tienen ustedes a escoger libremente por quién van a votar, espero que sea por mí, yo no los voy a decepcionar, un abrazo enorme, Dios los bendiga y mucho ánimo esta semana que nos falta para ponerle un nuevo rumbo a esta ciudad. El candidato William Maecha Sassi pasitó a todos sus seguidores al gran encuentro maechista y a la vez su cierre de campaña, el domingo 20 de octubre a partir de la una de la tarde en la avenida Las Palmas del cual participaron grandes amigos y líderes que respaldan su candidatura. Al evento asistió el diputado Rafael Tamayo, quien entregó un gran discurso al público asistente y también hizo parte de esta presentación Nicolás García, candidato a la gobernación de Cundinamarca. La parte musical estuvo a cargo de Pipe Bueno. Otro de los candidatos que cerró con broche de oro fue Alejandro Contreras, al cual sus seguidores le demostraron su apoyo incondicional. Su cierre de campaña se cumplió en su sede en la carrera sexta con la presentación de Los Rayos de México. ¡Suscríbete al canal!